Un nuevo escándalo envuelve a la Policía Nacional, ahora por cuenta de una investigación de la Contraloría General de la Nación, que descubrió un presunto detrimento patrimonial de 12 millones de dólares, es decir, 58 mil millones de pesos, en la compra de un avión ejecutivo de la Policía, un Embrard Legacy 600, que no cumple con las necesidades para lo cual se debía comprar. La necesidad que se había planteado era comprar aviones que tuvieran una capacidad para 44 pasajeros. Termina comprando, con esta necesidad, finalmente termina comprando un avión para ejecutivos tipo VIP para 13 pasajeros, es decir, menos del 30% de la capacidad que realmente requería. Según el Contralor Delegado, la policía necesitaba transportar su equipo antinarcóticos y por ello debía comprar un avión de hasta 45 pasajeros, pero adquirió un avión de lujo para transportar personalidades VIP, lo cual es función de la Fuerza Aérea Colombiana. Un detrimento patrimonial de 12 millones de dólares por la compra de un avión para la policía, que consistía en transportar el máximo número de personas, especialmente los grupos operativos de los diferentes grupos, como el COPEX, como los grupos operativos antinarcóticos. Para la Contraloría hubo detrimento patrimonial, se afectó el presupuesto global de la Policía General, se priorizó la compra de una aeronave con unas características que no satisfacen el interés de la institución y se gastaron más recursos de los debidos. El presupuesto global era de 200 mil millones de pesos y esta compra significa algo más de 58 mil millones de pesos. Es decir, con un solo avión terminamos gastándonos el 41% del presupuesto que se había planteado inicialmente para tres aviones que iban a transportar 44 pasajeros cada uno, es decir, por encima de 132 pasajeros. Tras la denuncia de la Contraloría, Redmás Noticias consultó a la policía. La institución expresó que respecto a este tema no se va a pronunciar por el momento. Vale recordar que el 19 de mayo de 2022, el entonces general de la policía, Jover Alfredo Penilla, se refirió al tema a través del siguiente comunicado. Si bien hay un cambio de línea a aviones de turbina para operaciones especiales, también se adquieren equipos para el transporte de personal en misiones de mayor planificación y con mayor número de personas, a zonas donde por las condiciones del terreno es necesario ingresar con aeronaves tipo turbohélice. Además, el comunicado agregó que el proceso ha sido acompañado por la Contraloría General de la República. ¿Pero quiénes le vendieron a la policía los aviones? En el contrato del avión Embraer Legacy 600 se evidencia que el ganador del proceso es el consorcio Aeronaves PNC, conformado por tres empresas. Río Sur SAS, Construcción, Empresas y Proyecciones para el Desarrollo, Ingeambicol. Al parecer, la negociación por parte de privados estuvo a cargo de un conocido empresario brasileño del sector, Luis Ignacio Stein. Bueno, sobre este tema, qué lío, Mauro, porque, a ver, el Embraer, el avión que iban a traer la policía es como un Hércules. Muchos televidentes dirán, ¿qué es un Hércules? Es una bodega que vuela, básicamente. Son aviones hechos para la guerra, que son hechos para el transporte militar, donde le pueden caber carros, mucho personal, etc. Que terminen comprando un avión VIP para transportar personal VIP, dice, seministros, asesores, consejeros, ¿para qué? Es que esa labor la tiene que hacer la Fuerza Aérea Colombiana. No se entiende, no se entiende para qué este cambio. Sí, digamos, hay que esperar a que avance la investigación para darse cuenta en qué momento y cuál fue la razón que hizo que se cambiara el objeto del contrato, porque las fotografías del avión pues sí hablan por sí solas. Es absolutamente lumoso y usted nos explica entonces, claro, cómo es el que se utiliza para operación policial y ve uno lo que terminaron comprando y pues la diferencia es así del ciudadano. A menos que se van a llevar a alguien extraditado a los Estados Unidos VIP. VIP, sobre todo que la justificación que veíamos del general Pinilla, no de ahora, sino de hace unos cuantos meses, ustedes la vieron en pantalla, es una justificación que decía que las operaciones de la policía exigen a veces llevar unos grupos de personas de manera rápida en un avión y con las condiciones adecuadas, pues no parecen ser estas las condiciones. En este caso, una imagen vale más que mil palabras y por eso se ha hecho tanto énfasis en que estas imágenes no corresponden a lo que verdaderamente le correspondería a la policía de acuerdo con los términos de la plata reservada. Acuérdense ustedes, tres elementos que encontró la Contraloría. Eso es lo primero que hay que aclarar. Estos son hallazgos de la Contraloría, que tiene 16 hallazgos administrativos, uno con potencial efecto de tipo delincuencial, digamos, y eso le corresponde darle traslado o que lo tome la Fiscalía, y otro con potencial efecto de tipo fiscal. Pero los 16 hallazgos de la Contraloría ya son aparentemente, de manera contundente, un indicio para que la Fiscalía se le meta al asunto. Encuentran tres cosas. Primero, los aviones que debería necesitar la policía en este momento deberían ser aviones que llevaran por lo menos 44 personas. Ustedes han visto que aquí estamos hablando de 12 personas o menos, o 13 personas o menos, en condiciones de lujo. Número dos, no existe evidencia de que el precio pagado, 12,9 millones de dólares, sea el precio de mercado. De hecho, en el año 2021 se habían cotizado, se conocían los precios de aeronaves similares, de 8 millones de dólares o 8,9 millones de dólares. De ahí a 13, 12,9 millones de dólares, redondeando 13 millones de dólares, es un aumento bastante injustificable. Pero tercero, estas firmas que están detrás de la provisión de estos aviones no necesariamente tenían toda la trayectoria necesaria para que la operación estuviera bien fundamentada. Hasta allí los hallazgos de la Contraloría, que terminará mandando a la Fiscalía, mandando por otra parte a ver qué tipo de juicio de responsabilidad fiscal hay, si es que se encuentra mérito para hacerlo. ¿Por qué la Fiscalía tendría que entrar potencialmente a evaluar el caso? Porque evidentemente aquí no se trata sólo de un detrimiento patrimonial que entonces acaba erosionando las arcas públicas, sino que además pudo haber una desviación del objetivo del contrato y pudo estarse buscando otro tipo de enriquecimiento, si es que verdaderamente se encuentra que ese sobreprecio que ha identificado la Contraloría en primera instancia es suficiente para que se trate de alguna cosa ilegal, de alguna cosa irregular. Por ahora, al margen de la investigación que haga la Fiscalía, de la investigación que se haga sobre los precios, de si verdaderamente hay un diferencial que erosiona y que atenta contra las finanzas públicas, lo que es clarísimo es que en donde ustedes están viendo allí, no es para nada evidente que ese avión vaya a servir para transportar policía a zonas complicadas de difícil acceso, más bien, quién sabe para qué se usará, porque no le corresponde a la policía llevar pasajeros VIP. ¡Gracias!